El corazón, yo que no daría por volver a estar con ella Y no se da nada lo que no marchitó Que me olvidó Y volverá, el cuerpo de Sofía Y volverá, las ciones escondidas Y volverá, de nuevo a nuestras vidas Esa niña que me inspira y que me envuelve su pasión Esa niña me ha robado de nuevo el corazón Yo que no daría por volver a estar con ella Y olvidar aquel pasado que nos marchitó Y volverá Y volverá, recuerdo de esos días Y volverá, y volverá De nuevo a nuestras vidas Te vuelvo a encontrar de nuevo en el silencio En la oscura calle que dejamos hace tiempo Y de corazón le estoy pidiendo al cielo Que vuelvas conmigo que es lo único que quiero Y volverá, y volverá Y volverá, y volverá Y volverá Y volverá ¡Ah! 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 Recuerdo de esos días ¡Ah! ¡A mí las alegrías! ¡Ah! ¡Ah! Y volverá de nuevo a nuestra vida Eso va a ser Bueno, muy bien, profesor Quiroga Vamos por terminar esta jornada